Un año más Manilva estará presente en Fitur donde expondrá todas sus excelencias, una edición muy especial la de este año que se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo. El pasado mes de abril los responsables municipales en el ayuntamiento de la localidad dieron a conocer los vídeos promocionales que mostrarán los encantos de nuestra tierra en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Manilva volverá a sonar y a publicitarse dentro del stand de turismo Costa del Sol con una apuesta decidida por ofrecer un turismo de calidad destinado a las familias y también a la gente joven. Precisamente la responsable del área en el consistorio local, Eva Galindo, destacaba la importancia de seguir apostando por el crecimiento del municipio en materia turística y anunciaba que mañana se presentará la nueva web de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva. En cuanto a Fitur, cabe señalar que será la primera gran experiencia de movilidad internacional segura en España, cuyo objetivo será el de maximizar la seguridad de todos los asistentes a la feria. Obligados a la realización de las pruebas PCR en origen y los test rápidos in situ, se ha desarrollado un protocolo que reúne todas las medidas necesarias para ordenar el flujo de asistentes y su movilidad, establecer los controles de aforo, las distancias de seguridad, la eliminación de contacto directo mediante el registro digital y la incorporación de las últimas tecnologías para la seguridad sanitaria y muy especialmente para la renovación del aire en pabellones, como la organización explica en su página web.